El cuento de esta noche se llama El, y es de Gui de Mopassán Mi querido amigo Lo que voy a contarte Va a hacer que pienses Que me he vuelto loco O que he renunciado a todos mis principios Tengo el convencimiento De que de cada 10 maridos 8 son corredidos Y la verdad es que se lo merecen Por haber sido Lo bastante imbécil es para Buscar un papelito legal Renunciando al amor Libre, que es lo único que merece La pena ser abrido en este mundo En cuatro días Me caso Es una burguesita Pobre, peticita Rubia, gordita Te dirá Ya que pienso de esta manera ¿Por qué me caso? Tengo una muy buena razón Quiero tener a alguien al lado En mi cama Alguien viviente Porque él aparece Con la soledad Le tengo miedo Al que se sienta en mi sillón Mucho miedo Mucho miedo Esto empezó hace Dos meses Más o menos Yo volvía de noche A casa Estaba contento Entré Cerré la puerta A mi espalda Y ya enseguida Sentí una sensación De soledad infinita De desolación Sentí un frío En la espalda Un frío de hielo Yo sabía que ese frío No era natural Pero de todas maneras Encendí la chimenea Algo no estaba bien El frío en la espalda Seguía Y era inútil Ponerme Al lado del fuego Yo no me quedo Un minuto más acá Me voy a recorrer Las calles de París Desde la Madeleine Hasta cualquier cafetín A encontrar algún amigo No encontré a nadie En los cafés Solo había desconocido Que iba a ser Me volví a casa Algo no estaba bien La chimenea todavía Estaba encendida Había varias brasas Cierta luz tenue Había en la habitación Tomé una vela La encendí en el frío Y de repente Para mi sorpresa Vi a alguien Sentado en mi sillón No tuve miedo Ni cosas que se le pare Al contrario Me puse contentísimo Me puse contentísimo Seguramente Algún amigo Ha venido a visitarme Su cabeza Estaba torcida Hacia la izquierda Como profundamente Dormido El brazo derecho Le caía Al lado del sillón Lo veía Desde atrás Las dos piernas Tiradas Hacia adelante Cruzadas Como si se estuviera Calentando Con el fuego ¿Quién será este amigo? Entonces me acerqué Al sillón Y quise tocar Su hombro Mi mano Bajó Bajó Hasta tocar La madera No había nadie El sillón Estaba vacío Ay compañero Eso sí que es tener miedo Miedo en serio Con la vela Empecé a mirar Debajo de la cama Como los chicos Revisé el ropero No había nadie Me acosté como pude Dejé la vela encendida Dormí muy mal Cada tanto me despertaba Y miraba desesperado Al sillón Pensando que él Podía estar otra vez Sentado Sentí un frío En la espalda Un frío de hielo Lo que no quiero Es volver a sentir miedo Él Aparece con la soledad Siempre Está Ahí Vuelvo por las noches Me quedo ante mi puerta Diez minutos Sin atreverme A abrir Y entrar A mi propia casa La siento invadida Entro Miro así desesperado Aterrado No hay nadie Me doy vuelta Mi sillón Está aparentemente vacío Pero yo sé Que él está ahí No, ya no lo volví a ver Ni esa noche maldita Ni al otro día Pero nunca se fue Eso sí que es tener miedo Miedo del serio Así que Ahora ya sabes Por qué me caso Con mi gordita Porque prefiero Casarme con mi gordita Aunque me cornee A terminar en una celda Acolchada De la sante Del manicomio Él Guido Mopasa Música 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 Música